¡Gracias! Música Música Aunque yo por ti esté triste No me mataré el coraje Olvido, ya no me aflige Yo proseguiré mi viaje Música Al igual que la reciba No me rendirá tu viaje Soy preso de este apoceto Solo por quererte amar Oigo las olas del mar Que no cesan ni un momento Oigo las olas del mar Que no cesan ni un momento Oigo las olas del mar Que no cesan ni un momento Oigo las olas del mar Que no cesan Que no cesan ni un momento Que culpa tiene la flor De haber nacido en el camino La culpa la tengo yo Por haberte amado tanto Soy preso de este apoceto Soy preso de este apoceto Solo por quererte tanto Oigo las olas del mar Que acompañan a mi llanto Oigo las olas del mar Que acompañan, que acompañan, que acompañan Que acompañan a mi canto Oigo las olas, oigo las olas Oigo las olas, oigo las olas Oigo las olas, oigo las olas Que acompañan, no hay canta Aunque yo por ti esté triste No me mataré por antes Oigo las olas, oigo las olas Que acompañan, que acompañan, que acompañan a mi canto Oigo las olas, oigo las olas Oigo las olas, oigo las olas Oigo las olas, oigo las olas Oigo las olas Bueno, vamos a decir. Oigo las olas, oigo las olas. Eso es. Oigo las olas, oigo las olas. Eso es. Oigo las olas, oigo las olas. Salió todo el bonzón. Oigo las olas. Eso es. Qué bonito canta. Oigo las olas, oigo las olas que acompañan a mi canto. Aunque yo por ti esté triste, no me va a dar el coraje. Oigo las olas, oigo las olas. Oigo las olas, oigo las olas, oigo las olas. 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 Yo siempre exponiéndome en el escenario, siempre lo hago, o sea, como que cuento cosas que no sé si son relevantes, pero yo tuve un novio que estudiaba flamenco y entonces yo así, súper perdidísima, enamorada, pues que me pongo yo también a querer cantar flamenco. Obviamente eso es un arte que incluso yo siento que se lleva en la sangre un poco, entonces claramente jamás pude cantar flamenco como tal, pero se me pegaron varias inflexiones y varias cositas que me gustaron, también con las melodías y en general como algunas cositas, algunos melismas y demás. Entonces, pues Jerónimo también tiene como un bagaje ahí con el flamenco y tocó un burrito del flamenco. Entonces, pues esta versión que va a estar en el EP que les comentamos, el EP de Zones, la hicimos así un día tranquis, como experimentando y de pronto fue, y si lo hacemos así como más aflamencado y bueno, salió eso, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, vamos a continuar con otra de las piezas que están en mi disco, que eventualmente va a salir, lo prometo. Bueno, yo soy súper fan de, o sea, como que soy muy random y siempre lo digo porque en mi playlist de Spotify te puedes encontrar a Luis Miguel, obviamente, pero también te puedes encontrar a Aretha Franklin y también te puedes encontrar, a ver, ¿a quién tenía la otra vez que fue así súper random? Este, o sea, también, I'm guilty, a veces escucho peso pluma y cosas así, ¿saben? O sea, no mucho, pero tan pedajos. Entonces, bueno, como que dentro de mis gustos así como súper random, estoy enamorada y traumada de la diosa Selena Quintanilla. La amo, pero de verdad me inspira tanto su historia y todo lo que ella fue. Entonces, cuando estábamos así en el disco y como decidiendo qué vamos a poner y como que yo quería que fuera pura música original, pero yo tenía como en mi fondo de pantalla a Selena, porque siempre la tengo, como en mi laptop y en mi celular, siempre es ella en mi fondo de pantalla. O Luis Miguel, ahí los vamos alternando, ¿verdad? Y este, Jerónimo me dijo, ah, ¿te gusta Selena? Y yo, ajá. Y entonces empezó con, como con la armonía de como la flor y de la nada ya teníamos ahí como una versión, pues ahí medio interesante, ¿no? Ahorita van a ver y voy a necesitar su ayuda para cantar el coro, así que prepárense. Como la flor. Sí. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí lo encontraste, feliz será, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me dijiste tú, se marchitó, me marchó hoy. Yo sé perder, yo sé perder, ay, 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 cómo me duele, ay, 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 cómo me duele, ay, 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 cómo me duele. Si ves cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé, no sé, como la flor, con tu adiós te llevas mi corazón. Solleros, hermanos, me duele sobre la renuncia, yo sé perder, ay, 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 cómo me duele, ay, 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 sí. ¿Cómo me duele, ay, ay, cómo me duele, ay, 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 cómo me duele, ay, 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 cómo me duele, 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 cómo me due El celular que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie que a mí me toca Ayúdeme con el coro Cómo me duele, cómo me duele Eso es Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele Cómo la flor con tanto amor me diste tú Cómo me duele, cómo me duele Esa flor que no me diste Mi lágrima la riego Cómo me duele, cómo me duele Cómo la flor con tanto amor me diste tú Cómo la flor con tanto amor me diste tú Cómo la flor con tanto amor me diste tú Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele, cómo nunca me ha dolido Cómo me duele, cómo me duele O sea, nos quedan todavía varias Pero ya estamos de hecho de el final de este set Bueno, antes de seguir quisiera agradecer a este espacio De verdad, Caos ha sido un lugar extraordinario para todos los músicos Para toda la comunidad Siempre el trato es como muy, muy, muy lindo Muy cálido Porque ya saben, como músicos No siempre nos tratan muy hermoso que digamos Entonces, pues la verdad es que quisiera que le diéramos un aplauso A Yair y a todo el personal de Caos Porque ese de verdad es un lugar en donde uno puede hacer música Disfrutar, tener a la gente que quiere Y pues sí, o sea, siempre dándole prioridad a la música, ¿no? Que es algo muy importante y algo muy bonito Entonces vamos a continuar con Vamos a hacer el cascabel Y después de eso vamos a tener unos invitados de lujo Así que vayámonos preparando para eso Ah, y bueno, o sea, como me gusta mucho platicar Ya se habrán dado cuenta También les cuento Que ahorita estoy como pasando en un proceso Por un proceso, perdón Como un poco interesante O sea, hace muy poquito tiempo yo todavía era como una niña Y de repente ya Como que tengo 22 años Y yo, ¿en qué momento? O sea, yo me acuerdo cuando cumplí 16 Y yo dije, wow, soy una adulta Pero ahorita verdaderamente ya soy una adulta, ¿no? Entonces, bueno, ando como en mi búsqueda Como muchas veces los artistas y en general Bueno, los músicos, ¿no? Pasamos por este proceso de intentar encontrar La identidad, como les contaba con esta canción de Jarocha Que yo decía, bueno, pero pues, ¿quién soy yo? ¿Y qué es lo que me define, no? Entonces, con esa búsqueda de repente empecé a decir O sea, como que siempre he sabido zapatear y medio jadanear Pero nunca me había metido realmente a querer estudiarlo Así como lo hice con jazz, ¿no? Y creo que el son Jarocho es una música Un género impresionante Que merece la misma, digamos, como formalidad Que un género como el jazz, ¿no? Yo creo que es como la misma seriedad La misma complejidad Realmente, rítmicamente, es una música impresionante Entonces, empecé a tomar clases de zapateado Y me gustó mucho y me di cuenta que también es algo Que eventualmente quiero poder hacer mejor, ¿no? Y pues, llevo como dos meses intentando practicar todos los días Y ahorita, pues, voy a zapatear un poquito Para que sirva de algo que estoy yendo a esas clases, ¿no? Entonces, pues, vamos a ello El cascabel ¡Gracias! 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 Cáscabel si no me quieres, Cáscabel si no me quieres No vivo de tu cariño, no vivo de tu cariño Cáscabel si no me quieres Tu sentimiento de niño es soledad Tu sentimiento de niño oculta en lo que tú eres Cáscabel si no me quieres, No vivo de tu cariño Cáscabelito de oro, Cáscabelito de plata A mí no me matan celos, Es tu amor el que me mata Es tu amor el que me mata Ay, es tu amor el que me mata No vivo de tu cariño, No vivo de tu cariño No vivo de tu cariño, No vivo de tu cariño Además mi centwarming bodeni de tal Número de tu cariño, Número de tu cariño Número de tu cariño, No vivo de tu cariño Yes, cariño Tú miras Dígame Es tu cariño ¡Gracias! 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 Meditando en la existencia Meditando en la existencia y un cascabel resonó Un cascabel resonó, meditando en la existencia Y mi corazón la esencia y soledad Y mi corazón la esencia del espíritu sintió Meditando en la existencia y un cascabel resonó Ay, cómo resumba y suena Ay, cómo resumba y suena, resumba y voy resumbando El cascabel en la arena y yo por ti suspirando Y yo por ti suspirando Y yo por ti suspirando El cascabel en todo lo que el cabellito trata Y no debo hacerse Eres tu amable que me mata Eres tu amable que me mata Ay, eres tu amable que me mata Ay, eres tu amable que me mata Es amor, es amor, nunca me mató Muy especial para mí poder cantar versos de mi increíble mamá, que de verdad Eso también es otro temita, ya que ando ahí muy platicadora Pues sí, o sea, como que haber crecido en un entorno con música y con creatividad Y como la parte de, bueno, a mí me gustaba mucho pintar Y como que siempre me incliné, era súper mal en matemáticas O sea, reprobaba siempre y ya sabía, o sea, como súper rebelde Y me encontré siempre como más interesada en esa parte, ¿no? También siempre me gustó bailar y demás Entonces, pues sí, quisiera como dedicar este concierto Aunque no están aquí, yo sé que de corazón Porque, bueno, siempre estamos en contacto Mi mamá está en París, siendo la más Y mi papá anda por aquí Pero bueno, no están presentes, pero de corazón conmigo siempre Entonces, pues a mí me gustaría dedicar también Pues todo lo que hago en realidad No solo este concierto, sino todos mis proyectos Y toda la música que hago a mis papás Entonces, pues sí Y ya que estoy en el tema de mi papá Mi papá lleva años tocando con un personaje Pero increíble Que ahorita le voy a presentar De verdad que yo lo escuché desde que era chiquita Y como que uno cuando es más pequeño No es consciente como de Algunas cosas increíbles que suceden, ¿no? Y yo ahorita justo voy como ¡Wow! No puedo creer que tuve la fortuna De crecer, pues siendo testigo de esta persona Que tiene un talento enorme Un talento que igual como les decía Que los flamencos lo llevan en la sangre Igual yo creo que los jarochos Tienen esa magia, ¿no? Ese duende, como dirían los flamencos, ¿no? No sé cómo se dirá Entonces, bueno, quiero pedirles un aplausísimo Porque de hecho acabo de grabar Esto que vamos a tocar en la mañana Y lo estuvimos maquinando en el estudio Y bueno, quisiera presentarles Es un honor para mí que esta persona esté aquí Teresa Vega, en el canto En la jornada Pero bueno, o sea, de verdad Qué honor Entonces, vamos a invitar a Teresa Pero también vamos a invitar A mi queridísimo hermano Santiago Gutiérrez Un aplauso al compañero Que él también es cantante Y hemos compartido la música Desde siempre Entonces, pues un gusto poder estar Ah, ¿está mi papá aquí? Ah Ya llegó Ya está aquí Pues también invitamos a mi papá Y pues que se dieron el cantando Ramón Gutiérrez Vamos con esto que se llama La Morena Bueno, ya nos hicieron bastante chisme Ahora les voy a contar uno Dos minutos Para que sepan y vean la importancia La dimensión de este momento Y de estos momentos que comparto con ellos Con Ramón tuve mi primer trabajo como músico Como a los 16 años Mi primer jale de músico Fue gracias a él Y también Él es quien me ha hecho todos mis instrumentos Y él es quien también me apadrinó también Con el camino del sonjarocho Pero mi primer jarana Tuvo un nombre Mi primer jarana se llamaba Teresita No sabemos por qué, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, esto es lo que les quería contar Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Una morena le dijo que la llevara yo a ver ¡Ay, ay, ay, ay! Que la llevara yo a ver A la reina de los cielos que la quería conocer A la reina de los cielos que la quería conocer Y después de haberla visto que la volviera a traer ¡Ay, después de haberla visto que la volviera a traer! ¡Mi morena, mi morena! ¡Ay, vuelvo a decir adiós! ¡Y vuelvo a decir morena! ¡Adiós, adiós, mi morena, adiós! Anoche te vi pasar por la esquina de mis sueños Y me parecía pequeño del mundo para soñar El mundo para soñar porque quería ser mi dueño ¡Gracias, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias, adiós! Luzero de la mañana que brilla al amanecer Los héroes de la mañana que brillan al amanecer Yo acostadito en mi cama mirando el agua caer Los héroes de la mañana que brillan al amanecer Los héroes de la mañana que brillan al amanecer Adiós María y mi Morena Dios Y vuelvo a decir Morena Y vuelvo a decir adiós Y vuelvo a decir adiós Un relámpago centeno y el mundo de pal en pal No sé si hay encantado El mundo con mucho espero y el viento en su lado va Acabando al amanecer Y vuelvo a decir adiós 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 Voy a andar por todo el mundo y hasta poder abrazarte Hasta poder abrazarte y aunque sea por un segundo Mi morena, mi morena Y vuelvo a decir morena Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar Pero nosotros sabemos con los ojos platicar Con los ojos platicar y hasta nos amanecemos Música 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 ¡Gracias! De la sierra morena, cielito lindo, viene vacando Un par de ojitos negros, cielito lindo, descontragando De la sierra morena, cielito lindo, viene vacando Un par de ojitos negros, cielito lindo, descontragando Ay, 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 cantan los noches Porque cantando se alejan cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantan los noches Porque cantando se alejan cielito lindo, los corazones Es el lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca Ay, 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 ay No se lo des a nadie Cielito lindo y el que me provoca Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra Cielito lindo los corazones? Ay, 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 ay Canta, canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra Cielito lindo los corazones? Ay, 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 ay Muchas gracias, muchas gracias, mi hermano Santiago, Jerónimo González, muchas gracias, otra, 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 ¿qué será? Bueno, pues vamos a hacer una última, voy a ser muy honesta, ya no tengo más en el sentido, a ver ahorita qué cancioncita podemos hacer. Es que Jerónimo quiere hacer una que yo me acabo de aprender a hacer la toca. ¿La hacemos? Bueno, pero voy a tener que leer la letra. Pero vas a tener que contar, sí, vas a tener que contar por qué la... exacto. Es la condición. Vamos a escuchar este. Cuando el otro día llevo como varias semanas como muy ocupado de trabajo y muchas cosas pasando y como que me cuesta dormir y en la mañana me paré, así como a las 2, 3 de la mañana me desperté. Y agarré mi jarana y empecé a tocarla y salió la canción. Así, pero una cosa bárbara, así. En el momento llegó, empecé a tocar la armonía y la grabé y luego dije palabras y letras y no sé qué. Y entonces en 20 minutos salió esta canción que pienso que cuando uno está como movido y con cosas desacomodadas adentro... Yo me acuerdo que mi abuelita nos llevaba con un huesero que se llamaba Don Bartolo y ella nos acomodaba y nos daba un baño de hierbas para aplacarnos, para calmarnos, para eso, pasiguar el alma. Entonces esta canción se llama Baño de hierbas. Ok. Tienes la letra en tu cerebro. Ok. ¿No se bloquee la pantalla? No. No creo. No creo. No creo. No creo. Bueno. Ahí veremos como nosotros al luego. Música Nos vemos como nosotros. Música Se acabaron las hojas, pero no hay fin, solo las cuatro esquinas siguen aquí y el fondo de un sueño que perdí, ya no pude volver a donde nací ni paso sobre tus pasos y sigo aquí, solo cerré la puerta donde calí y un baño de hierbas yo me di calda de piedra yo sentí agua de luna y llueve mi amor con puro de la noche quédate aquí no dejes que la aurora vuelva a salir quise que mi ventana fuera hacia ti y en un baño de hierbas me dió y en un baño de hierbas yo me dió agua de luna y llueve mi amor 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 y a mi gusto muchas gracias